¡Hola hola mis chicas guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal de moda. Si tú todavía no te has suscrito, lo puedes hacer y activar la campanita de notificación para no perderte más ideas. En esta ocasión vengo a compartirle más combinaciones de outfits para la temporada de primavera-verano ya que ya entramos en esta linda temporada. Es momento de surtir nuestro guardarropa con muchas prendas muy lindas que van a ser la tendencia. Y es que para cada temporada existe mucha nueva moda y para primavera-verano tendremos muchas opciones para combinar nuestros outfits con diferentes estilos de prendas y estampados muy lindos. Espero te puedan gustar muchísimo. Si fue así por favor podrías regalarme un like y puedes compartir este video en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si a ti te encanta vestir con estilo en todas las temporadas del año, pues aquí te estoy dejando una hermosa colección de outfits que puedes recrear para estos días de primavera-verano. Son combinaciones súper lindas, formales, casuales y elegantes que podrás utilizar en cualquier tipo de ocasión o incluso para ir al trabajo. Aquí te las dejaré muy variadas con distinto calzado para que puedan ser ideales para todos los gustos. Cuéntame en los comentarios si a ti te gusta la primavera-verano y cuáles fueron tus outfits favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!